Bueno, buenas tardes. Continuamos con las sesiones de nuestra reunión. En este caso, pues vamos a la siguiente, que son las aportaciones españolas al intervencionismo. Es un bloque de intervenciones que resulta novedosa. La implantamos esta junta el año pasado y, como dije en la presentación del curso, obtuvimos un feedback muy positivo de la audiencia y hemos decidido continuarla este año con otros grupos. El año pasado le correspondió al grupo Corpal de Córdoba y Las Palmas y este año hemos seleccionado tres grupos importantes del Hospital de Belviche, del Clínico de Madrid y de Virgen de la Risac. Entonces, la primera presentación es a cargo del doctor Ángel Zequier, del Hospital de Belviche, que, como sabéis, junto con el doctor Espluga, pues han mantenido durante todos estos años un curso que ya se ha hecho clásico en nuestro país, que es el curso de Complicaciones de Barcelona, que, ya digo, pues ha aportado muchas experiencias interesantes, que realmente para, sobre todo para intervencionistas noveles, pues ha supuesto una importante formación y para los que no somos tan noveles, pues también, ¿no? Porque las complicaciones, digamos, una parte importante de nuestro proceder diario y aprender a resolverlas, pues es un tema francamente importante. Entonces, Ángel, cuando quiera, pues… Muchas gracias. Quería, en primer lugar, agradecer al comité organizador y especialmente a Manolo Pan la amable invitación para participar en la reunión y poder hacer esta presentación. La primera edición del curso de Complicaciones la hicimos en abril del 2004. Llevaba por título, en aquel momento, reunión sobre prevención y tratamiento de complicaciones en intervencionismo coronario y percutáneo. Tuve realmente el honor de organizarlo con Enrique Esplugas, que está aquí, que tuvo un papel muy determinante en las primeras cuatro o cinco reuniones o ediciones de una manera directa y también las siguientes de una manera indirecta. El objetivo de la reunión se planteó con un escenario particular. En aquel momento, muchos laboratorios de hemodinámica se estaban abriendo y había un importante número de cardiólogos e intervencionistas jóvenes que se iban incorporando. Por tanto, planteamos que un curso de complicaciones podía ser atractivo para esta potencial audiencia. Y realmente lo fue porque después, cada dos años, en el 2006, 2008, 2010, 2014 y 2016, hemos mantenido los cursos de complicaciones. En el 2016, como coorganizador, estaba ya el doctor Gómez Hospital con una participación muy activa de todos los miembros de la unidad hemodinámica. Además, el curso lo hemos implantado también o lo hemos realizado también en América Latina con dos ediciones, en el 2013, 2015, en el 2017, este año en octubre. Vamos a hacer la tercera edición y hay conversaciones para hacer, llamamos, franquicias en Argentina, que será muy dudoso, pero en Portugal quizás en el año 2018. ¿Por qué razón el curso lo hemos podido seguir manteniendo? Posiblemente por diferentes causas. Una de las causas es porque el objetivo siempre ha sido dirigido a la audiencia, con un aspecto tremendamente didáctico en el que hemos intentado huir nosotros, los organizadores del protagonismo. En segundo lugar, porque implantamos un formato muy particular, que en aquel momento era muy novedoso y que en el momento actual ya ha sido seguido por cursos o por congresos nacionales e internacionales. Y el mantenimiento del curso quizás queda patente con la última edición, el año pasado, en la cual hubo más de 500 asistentes. En los próximos 18, 17, 18 minutos vamos a intentar comentar los puntos que aparecen en esta diapositiva. Son o he elegido 10 complicaciones que han sido muy discutidas prácticamente en una gran parte de las ediciones y lo que intentaré es remarcar los aspectos más novedosos, más relevantes o que tienen una practicabilidad clínica para no aburrirles en estos próximos minutos. Las complicaciones trombóticas y hemorrágicas son las más frecuentes. En los laboratorios de hemodinámica son las que nos extendremos un poco más. Las complicaciones trombóticas son más frecuentes por una razón, porque el intervencionismo coronario, específicamente el coronario, se realiza en un escenario en el que la carga o el componente trombótico es muy manifiesto, tanto sea en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST como sin elevación del segmento ST. Siempre en nuestros cursos de complicaciones hemos recomendado que el tratamiento anticoagulante o el tratamiento antiagregante se administre con la mayor rapidez posible. Y hay aspectos muy prácticos que son o pueden ser de interés. Estos son, por ejemplo, datos relativamente recientes, concluidos de dos estudios presentados también recientemente, en el cual, en relación al Prasugrel y en relación al Ticagrelor, la administración de los mismos pulverizados o machacados, en comparación a administrar las tabletas completas, consigue una absorción mucho más rápida y obtiene los metabolitos activos a concentración mucho más alta, con lo cual el grado de inhibición de la activación o de la agregación plaquetaria es mucho más importante. Un punto también que se ha discutido mucho en las diferentes ediciones ha sido la conversión entre los fármacos antiplaquetarios, porque no existen unas reglas muy claras o muy clarificadoras. La conversión puede ser entre el clopidogrel, Aticagrelor o Prasugrel, porque necesitemos una potencia antitrombótica más manifiesta, y la conversión es, independientemente del tiempo de tratamiento del clopidogrel, la conversión de Aticagrelor o Prasugrel debe ser condicionando que ambos fármacos, uno de ellos lógicamente, debe administrarse con una dosis completa de carga. La conversión de Aticagrelor o Prasugrel a Clopidogrel es un poco diferente. De Prasugrel a Clopidogrel no es necesaria dosis de carga, este escenario generalmente lo buscamos cuando el paciente tiene alto riesgo de sangrado, pero la conversión de Aticagrelor a Clopidogrel tiene unas características especiales. Se necesita una dosis de carga completa entre 300 y 600 miligramos y además, a las 48 horas, una dosis de carga también completa por unas particulares características del Ticagrelor, porque si no se produce un efecto rebote en el grado de activación plaquetaria muy, muy marcado. No insistiremos en este punto, existe una absoluta concordancia en que los nuevos stents farmacoactivos, los de nueva generación, tienen un impacto claramente beneficioso en la reducción de las necesidades de revascularización en comparación a los stents metálicos y también en comparación a las primeras generaciones de stents farmacoactivos. En relación a la trombosis de stents, de nuevo los stents de nueva generación tienen unas tasas más reducidas, no solo en comparación a los stents de primera generación, sino también a los stents metálicos convencionales. No nos extendremos en este sentido. Sí que existe ya también evidencia que ha sido un punto que ha sido discutido repetidamente en nuestros cursos en relación a cuál es el mejor tratamiento de la restenosis intresten. En el momento actual existe consenso en que el mejor tratamiento es la implantación de un stent farmacoactivo de Berolimus. Paralelamente, con un beneficio casi similar, es la utilización de balones liberadores de fármaco. Y lo que no queda, o queda absolutamente no recomendable, o poco recomendable, es la utilización del balón de anqueoplastia convencional o la utilización del rotablator. Un punto que estoy seguro que se ha comentado, se va a comentar, y es un escenario de discusión en el futuro, es cuánto tiempo debemos mantener el doble tratamiento antiplaquetario tras implantación de stents farmacoactivos. Esto es un metaanálisis que aporta una información muy real y al mismo tiempo muy compleja. En este metaanálisis se define de que el doble tratamiento antiplaquetario corto se asocia con una alta tasa de trombosis de esteno de infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, es recomendable un doble tratamiento antiplaquetario más prolongado. Sin embargo, el doble tratamiento antiplaquetario más prolongado se asocia con un alto riesgo de sangrados. Por tanto, en relación a este evento, el sangrado, el doble tratamiento antiplaquetario más corto es el recomendable. Por tanto, estamos en una disyuntiva absolutamente exclusiva. Por lo cual, una recomendación general es absolutamente imposible de realizar. Sí que probablemente en este punto es recomendable una evaluación mucho más individualizada. Estos son datos de un estudio en el cual se observa que un doble tratamiento antiplaquetario mantenido a más largo plazo y el plazo a mantener tiene relación con lo que llamamos la complejidad del procedimiento intervencionista que queda, y creo que son datos bastante racionales, definidos por estos criterios. El tratar tres vasos, el implantar tres o más esténs, el tratar tres o más lesiones, implantar dos lesiones sin bifurcación, implantar esténs de longitud superior a 60 milímetros o tratar oclusiones completas. Cuanto más número de factores tenga, más riesgo de complicaciones a largo plazo y más justificado está el tratamiento antiplaquetario mantenido a más largo plazo. Por tanto, en el momento de decidir entre un doble tratamiento antiplaquetario corto y un doble tratamiento antiplaquetario a más largo plazo, es importante considerar factores relacionados con el paciente, factores en relación a la anatomía coronaria y factores en relación al estén o al procedimiento. Y hay un punto que creo que es importante destacar. Probablemente el profesional que tiene una mayor información y más adecuada es el cardiólogo intervencionista, porque posiblemente el cardiólogo intervencionista debe asumir la responsabilidad no solo de realizar la conversión entre uno u otro fármaco antiplaquetario, sino también recomendar cuánto tiempo el paciente debe recibir el doble tratamiento antiplaquetario y en qué pacientes puede estar justificado su administración, lógicamente también valorando el riesgo de sangrado. Las complicaciones hemorrágicas son también una de las complicaciones más frecuentes. Existen scores de predicción y que realmente el valor predictivo es muy bueno. Son la evaluación de parámetros clínicos muy fáciles de identificar y que tienen un valor predictivo realmente muy importante. Todos tenemos la sensación de que la utilización de la vía radial condiciona una marcada reducción en las tasas de eventos hemorrágicos, pero no debemos olvidar que el porcentaje o en relación al porcentaje total de complicaciones hemorrágicas solo el 50% son complicaciones en relación a la vía de acceso. El otro 50% no están en relación con la vía de acceso y el no estar en relación con la vía de acceso aumenta el riesgo de mortalidad o el riesgo de complicaciones de una manera mucho más barca de entre tres o cuatro veces el riesgo de hemorragias o complicaciones hemorrágicas no relacionadas con la vía de acceso en relación a las complicaciones hemorrágicas relacionadas con la vía de acceso. Un escenario realmente complejo y que también ha sido repetidamente analizado en nuestros cursos ha sido la realización de intervencionismo coronario hipercutáneo en pacientes que están con tratamiento antiagregante crónico. En estos pacientes, lógicamente, el doble tratamiento antiplaquetario está recomendado por la implantación de los esténs, pero son pacientes que ya basalmente requieren un tratamiento anticoagulante mantenido. Existen diferentes aproximaciones, pero yo creo que esta diapositiva, desde el punto de vista práctico, es muy significativa. En esta diapositiva figuran una serie de estrategias para minimizar el sangrado en pacientes tratados con anticoagulantes orales y que se implantan esténs intracoronarios. Se recomienda usar la dosis más baja efectiva de aspirina, se recomienda utilizar la vía radial, minimizar el doble tratamiento antiplaquetario, preferenciar el uso de crópido grel sobre los nuevos antiplaquetarios. En pacientes que están tratados con antagonistas de la vitamina K, intentar obtener el IRN target que esté en el rango terapéutico más bajo, en pacientes tratados con los nuevos anticoagulantes orales, debe usarse la dosis efectiva más baja en la prevención de complicaciones embólicas, administrar de forma rutinaria los inhibidores de la bomba de protones y no utilizar los antiinflamatorios no esteroideos. Son recomendaciones muy sencillas pero que pueden tener un impacto pronóstico tremendamente importante. La disección coronaria ha sido también otra de las complicaciones que la hemos comentado de forma repetida en nuestros cursos. En relación a una arteria coronaria normal que pueden ver en este esquema, en una serie de disecciones el mecanismo desencadenante es la ruptura de la íntima y después, posteriormente, la formación de un hematoma intramural o bien la íntima no está rota, se produce una hemorragia intraplaca o intrapared y se forma una falsa luz con hematoma intramural. Lo que sí que existe, de alguna manera, concordancia es que si el paciente presenta un primer episodio y el paciente queda estable, se recomienda en pacientes con disecciones espontáneas a no ser que tenga algún factor de riesgo que después comentaremos, un tratamiento conservador. Estos son datos de un estudio del Gerard Roura de nuestro centro en el cual seguimos a 34 pacientes consecutivos con disección espontánea y el TAC realizado entre nueve meses y un año muestra prácticamente la desaparición de la lesión residual o de la disección en el 94% de los pacientes. Este esquema yo creo que tiene una implicación práctica y que es, yo creo, de una racionalidad importante en el cual se sugieren cuáles son las medidas para tratar las disecciones espontáneas. En pacientes que después del primer episodio quedan estables, no presentan recurrencia del esquema y se recomienda un tratamiento conservador. En pacientes que presentan algunos de los siguientes factores o signos, como es disección del tronco común, recurrencia de la isquemia o bien complicaciones arrítmicas o inestabilidad arrítmica o inestabilidad hemodinámica, se recomienda revascularización, si es posible, dependiendo de las características percutánea o revascularización quirúrgica. En esta revisión se recomienda de forma muy marcada que debemos dar aspirina únicamente con betabloqueantes, dudas con respecto a dar tratamiento antiplaquetario más potente y dudas o prácticamente no reflejan o no recomiendan la administración de la anticoagulación en estos pacientes por el hecho que pueden incrementar la severidad de la disección. Las disecciones yatrógenas han sido también otro de los temas que han sido muy discutidos. Si pensamos que el origen, el ostium de la coronaria izquierda o de la coronaria derecha no está envuelto, prácticamente en algún momento lo miramos de los 18-19 disecciones yatrógenas de la horta sin compromiso de los ostius coronarios, a excepción de un caso que se presentó el año pasado, la evolución ha sido favorable, con lo cual seguimos recomendando que si no están comprimidos, no están implicados, los ostius debe aplicarse un tratamiento conservador observacional intentando hacer un TAC inicial para después ver si progresa o no. Es muy diferente o marcadamente diferente cuando está envuelto el tronco común. Si es una disección que aparece una mínima imagen de disección provocada por el catéter diagnóstico de intervencionismo, se recomienda tratamiento conservador. Si la disección se extiende hacia las ramas, hacia la descendente anterior circunfleja o progresa hacia la parte de la horta, se recomienda un tratamiento invasivo. Con respecto a la perforación coronaria, ha sido casi invariablemente, no invariablemente, constantemente, en todos los cursos se han presentado casos. Sabemos de que hay una clara relación entre la severidad o la clasificación del tipo de perforación y el pronóstico de los pacientes. Esta es una diapositiva que tiene una vigencia prácticamente constante. Es la diapositiva que presentamos en todos los cursos porque requiere una aproximación muy racional. Primero evitar el pánico e intentar buscar inmediatamente una estrategia coordinada y el siguiente paso es hacer hinchados prolongados. Los otros puntos son puntos que se pueden meditar y reflexionar. Pero estos son los puntos importantes en los cuales no debemos intentar reflexionar sobre otros. Con el hinchado de los balones e inyecciones para confirmar la ausencia de extravasación, después conseguir estabilización hemodinámica, dependiendo del compromiso pericardiocentesis y un ecocardiograma inmediato que nos va a servir de marca o de referencia para ver si la perforación progresa o no. Hay stents perfectamente dedicados que realmente aportan beneficios muy marcados. Los últimos stents, el stent papirus, tiene unas claras ventajas de navegabilidad y de acceso y de respuesta con respecto a las primeras generaciones. Hay un tipo de complicaciones o de perforaciones que se apartan un poco de las perforaciones, decimos, de las explosiones coronales, perforaciones provocadas por una sobredistensión, que son las perforaciones provocadas por guía. Aquí los coils pueden tener un valor o la grasa subcutánea. Este es un caso de Luis Teruel, en el cual sacó inmediatamente grasa subcutánea de al lado del introductor, fraccionó un trozo de la grasa que la introdujo a través de un microcatéter que se había hecho llegar hasta la parte distal y a través de este microcatéter se embolizó la grasa con desaparición de la perforación. Realmente es mucho más barato que las otras técnicas. El shock cardiogénico es otro escenario en el cual es importante también la racionalidad y actuar de una forma ordenada con respecto a los diferentes pasos estratégicos. Cada vez con mayor frecuencia el shock cardiogénico lo vemos en el escenario del infarto agudo de miocardio, en las primeras horas del infarto, y debe actuarse como figura aquí remarcado en amarillo. Dos equipos deben actuar conjuntamente, uno intentando estabilizar al paciente y el otro intentando abrir la arteria responsable del infarto. Importante, excluir ya desde el inicio la complicación mecánica. Abrir la arteria responsable del infarto lo más rápidamente posible, de la forma más simple, sin intentar buscar fotos académicas. Si el paciente evoluciona favorablemente, no hacer nada más. Analizar cuál es la evolución en las primeras horas y si la mejora no es observada inmediatamente durante las primeras horas e intentar abrir si existen otras arterias con lesiones críticas que son factibles a la realización de intervencionismo y actuar sobre ellas. Existen diferentes sistemas que, indudablemente, ayudan de una forma muy importante a la estabilización de estos pacientes. El balón de contrapulsación, el Impela o el PHP. El PHP en el momento actual está en un recall. El Tandeger, nosotros no tenemos experiencia, pero sí también con ECMO, con lo cual son la implantación de sistemas de soporte relativamente muy fáciles que pueden dar un cambio pronóstico muy importante en los pacientes. El fenómeno de no reflow existe en diferentes aproximaciones desde el punto de vista farmacológico, adenosina, erapamil, nitropulsiato, los dos B3A. Nosotros utilizamos el nitropulsiato, aunque, si tenemos que decir la verdad, no existe consistencia suficiente a que un fármaco, en especial, revierta una situación de no reflow perfectamente establecida. Hay situaciones en las cuales sí que posiblemente podemos actuar de una manera preventiva, de forma que, si vemos una importante carga de trombo en los pacientes, hay algunos stents, como el stent M-WAR, que tiene una cubierta especial, que lo que hace es excluir absolutamente el trombo y evitar que el trombo migre a través de las mallas del stent. Este es un trabajo del Rafa Romaguera en el que veis como el score de la carga de trombo valorada por un score prácticamente desaparece cuando se implantó el M-WAR. No hay datos suficientemente consistentes, hay información indirecta que puede tener un impacto pronóstico, pero en el momento actual el pronóstico a largo plazo, el beneficio a largo plazo, no lo conocemos. Sí sabemos que es un stent que es restenosa de una forma mucho más marcada en comparación a otros dispositivos. En relación a las bifurcaciones, solamente comentar que fue durante el desarrollo de alguno de nuestros cursos cuando fue introducido también la clasificación de Medina, no voy a pararme, existe suficiente evidencia que una aproximación más conservadora, el tratamiento de las bifurcaciones con la técnica simple, con la técnica del stent provisional o de la aproximación provisional, es la que no aporta un cambio con respecto a los eventos agudos durante el procedimiento y sí que puede ser favorable con respecto a infartos periprocedimiento o a infarto a largo plazo. Con respecto a la insuficiencia renal, únicamente comentar que existen scores que pueden darnos una información muy práctica con respecto a la prevención y con respecto a la predicción, son de nuevo variables clínicas muy fáciles de identificar y que nos hacen recurrir a determinados protocolos de actuación en los cuales todos ustedes conocen perfectamente y no me voy a detener. Con respecto a la embolización de dispositivos, tenemos dispositivos diagnósticos, tenemos dispositivos de actuación intracoronaria, tenemos dispositivos de estructural y quizás TAVI, vamos a apartar un poco de estructural por su frecuencia, que todos ellos pueden embolizar y tenemos también suficientes dispositivos o lazos o otros dispositivos que nos pueden ayudar perfectamente a la recuperación del material. Y quizás el último grupo de complicaciones son las complicaciones en relación a la TAVI las conocen perfectamente, hay una clara relación en las complicaciones vasculares, sobre todo en relación al tamaño de los catéteres que utilicemos. A medida que utilizamos catéteres más bajo la tasa de complicaciones, aparece de una forma claramente manifiesta. Debemos conocer los factores predictivos de las complicaciones vasculares, el sexo femenino, la calcificación femoral, la utilización de dispositivos con un diámetro que compromete mucho mayor o significativamente mayor que las arterias femorales, el acceso quirúrgico planeado reduce las tasas de complicaciones, así como la experiencia del centro una vez pasada la curva de aprendizaje. Sí que en los primeros cursos de complicaciones veíamos casos en las primeras series de implantación de TAVI de oclusiones coronarias. Existe ahora una tremenda sensibilidad con respecto a cuáles son los factores que pueden condicionar la reducción de la distancia con respecto al plano valvular o la realización de implantación en arterias pequeñas que todos conocemos y que incluso ya existen formas de intentar actuar de una manera preventiva para evitar la oclusión coronaria durante la implantación de TAVI. También conocemos que existen unos claros factores predictivos de la aparición de trastornos severos de la conducción que requieran la implantación de marcapasos, la existencia de bloqueo de rama previa, la profundidad de la implantación, tamaño pequeño del anillo del tracto de salida, grosor del séptum o calcificación son factores. Esta ha sido una diapositiva que también ha presentado César Morís en la cual es un tipo de aproximación que seguro que vamos a discutir en los próximos años. Es la aparición de lo que se considera como trombosis subclínica de las valvas. Es una definición o un término que es perfectamente discutible, pero indudablemente las imágenes gráficas son muy interesantes. Pueden ver aquí cómo en esta válvula tratada con doble tratamiento antiplaquetario incrementa la severidad de la trombosis de las valvas, mientras que el tratamiento con barfarina, el tratamiento con ribaroxaban, el tratamiento con apixaban, obtiene realmente cambios espectaculares de desaparición de la imagen de trombosis. Yo creo que los datos que vamos a tener en los próximos años, yo creo que a partir del año que viene con respecto a estudios, el estudio Atlantis, nos van a dar una información muy importante en un mundo en el cual creo que existe mucha incerteza. Esta es la penúltima diapositiva en la cual intentamos justificar cuáles son las causas del éxito de los cursos de complicaciones de Barcelona. Pensamos que es porque los casos están preparados de forma muy minuciosa e intentamos optimizar el tiempo de los casos con la mayor información desde el punto de vista didáctico posible. Son presentados, analizados y discutidos de forma secuencial. La estructura de la discusión es muy funcional. El conductor conoce el caso, el presentador, pero los analistas no. Hay una participación de la audiencia con un sistema interactivo de respuestas. Hemos conseguido este aspecto que es muy importante. Consideramos que es muy importante que es que se intente evitar el examen del presentador. Y esto da una absoluta libertad al envío de casos de forma que creemos que hemos conseguido la preservación de que el presentador no sea examinado por la audiencia. Y es un curso activo y dinámico porque a medida que aparecen nuevos procedimientos aparecen nuevas complicaciones. Pero pensamos que la principal causa es la confianza, la implicación y la generosidad de todos los que nos envían casos de complicaciones. Sin ellos, indudablemente, el curso no tendría este éxito. Y con permiso de la mesa, me he tomado la libertad de presentar esta última diapositiva. Esta última diapositiva es la candidatura con la cual nos vamos a presentar a las elecciones del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Cardiología en Madrid en octubre, a finales de octubre del 2017. Y tengo el honor de compartir la candidatura con Héctor Bueno, de Madrid, con Beatriz Díaz, de Oviedo, y con Rafa Vidal, de Lugo. En la página web tenemos el programa electoral ya desde hace aproximadamente unos dos meses. Está abierto a sugerencias, está abierto a comentarios o a críticas. Y si sus objetivos o lo que piensan que debe ser la SEC coinciden con nuestro programa, les pido el apoyo de su voto en estas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Me vais a permitir que exprese mi satisfacción por estar aquí en esta mesa y por haberme invitado a la Junta a presentar o a comoderar esta sesión y a que tenga la oportunidad de presentar al doctor Carlos Macaya. Probablemente todos estaréis de acuerdo en que Carlos no necesita presentación, pero yo sí la voy a hacer por varios motivos. Primero, quizás el menos relevante, porque hay que seguir el guión de esta mesa y de turno de intervenciones. Segundo, porque aunque quienes me conocen bien dicen que soy bastante racional y frío en mis decisiones, yo creo que también soy muy emocional. Y en esto comparto lo que decía Antonio Damasio, uno de los neurofisiólogos que más han estudiado el mundo de la neurobiología de las emociones, que dice que sin emoción la vida no es nada. ¿Y emoción por qué? Pues porque, en primer lugar, Carlos es la persona con la que inicié la andadura en la cardiología intervencionista allá a principios de los 80, a mitad de los 80. Y de él aprendí y con él aprendí toda la cardiología intervencionista que en aquel momento se podía hacer. Luego algo he aprendido también por mí mismo, pero fueron los primeros pasos. Tercero, porque para mí es una de las personas que quizás puedo considerar como maestros. Yo creo que cualquiera conoce la escuela que Carlos ha construido ahí en el clínico. Y en esto me recordaba una frase que yo puse en una oposición, en uno de los libros, que decía que hay dos tipos de maestros. Uno, aquellos de los que uno aprende cómo no se deben hacer las cosas y otros de los que aprende cómo se pueden hacer las cosas bien. Obviamente, para mí, pues Carlos es del segundo. Y finalmente, porque, como digo, estamos en el mundo de las emociones y para mí el considerar a Carlos mi amigo, pues es un placer presentarlo de forma que, Carlos, cuando tú quieras. Muchas gracias, Andrés. La verdad que me has… me estoy emocionando yo también. Sí, sí. Bueno, con la edad dice que uno se vuelve menos pasional, pero no menos emocional, sino al contrario. Bueno, yo también quiero agradecer a la Junta Directiva, en concreto a Manolo Pan, pues el haberme invitado a participar en esta sesión. Yo no vine el año pasado, no sabía de la asistencia de estas sesiones. Y el título, pues son de esos títulos que dices por teléfono, ¿no? Y Manolo, pues me invitó, dijo que estuvo el Corpal, los dos se jubilaban y tal. Y entonces dije, bueno, es que me invita para que yo cuente ya mi vida de jubilación, ¿no? De retirada. Luego, pues ya me habló del clínico y tal. Y entonces, bueno, pues se puso ese título de visión personal, ¿no? Y de la experiencia o de las aportaciones del hospital clínico al intervencionismo percutáneo. Entonces, bueno, pues efectivamente esta va a ser una charla muy atípica. No tiene nada que ver ni con la anterior ni probablemente con la siguiente. Muy, muy atípica y que va a ser producto más de las reflexiones, ¿no? Que hace uno a lo largo de su trayectoria profesional e incluso de esa nostalgia que te traen los recuerdos, ¿no? Y esa mezcla de reflexión, sentimientos, ¿no? Y en eso va a consistir. Yo la he dividido en dos partes. Una, lo que fue mi trayectoria profesional, muy breve la iniciar, pero cuando me inicio como cardiólogo intervencionista. Y luego ya cuando llego al clínico y lo que ha aportado el grupo del hospital clínico, tanto en las áreas, diríamos, educativa, investigadora, como en la organizativa y de gestión, ¿no? Esta diapositiva aquí no se ha colado, así como así. Esta diapositiva es muy interesante porque es un trabajo de Everett Roger. Roger fue un sociólogo americano que investigó mucho sobre el comportamiento de las comunidades, de las organizaciones a la hora de adoptar la innovación, ¿no? De hecho, escribió un libro que fue muy famoso, ¿no?, de la adopción de la innovación, ¿no? Y, de hecho, se llama esta la curva de la innovación, ¿no? Y cómo reaccionan las personas, ¿no?, a la innovación. Él concibe la innovación como cualquier idea que trata de incorporar una organización. En esta idea puede ser un producto, puede ser una idea, puede ser un modelo organizativo, un concepto, etcétera, ¿no? Y, como veis aquí, pues hay cinco tipos de reacciones de personas que reaccionan de manera diferente. Hay unos, que es un porcentaje muy pequeño, que son los innovadores fanáticos, los talibanes. Son tremendos, ¿no?, que hay una organización, pero que representan un porcentaje pequeño. Luego hay un porcentaje mayor, que son los que siguen a los anteriores, pero son mucho más racionales, son, diríamos, menos fanáticos y son muy importantes a la hora de divulgar esa innovación para que sea incorporada por esa mayoría temprana, ¿no? Luego viene una mayoría tardía y, finalmente, están los que Roger llama rezagados, la adopción retrasada. Incluso los que algunos ni incorporan nunca la innovación. Y esto lo pongo porque quiero que sea un poco, no sé, el eje o la herramienta o la vara de medir ustedes las diferentes personalidades que me voy a referir durante mi presentación y los clasifiquen como ustedes quieran. Cualquier organización, cualquier servicio, cualquier hospital, cualquier, tiene de todo. Pero personas fanáticas, personas que no incorporan la innovación, personas que cuando se plantea algo son resistentes a, otros que son muy pro, todo tiene la parte positiva y la negativa. Y una organización y una comunidad se tiene que manejar con un balance adecuado, pero sobre todo de la parte izquierda. Y yo creo que eso es lo que hace triunfar a las organizaciones, el tener innovadores con una adopción temprana y una mayoría temprana, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando en mí, pues simplemente me formé de médico en la Universidad Autónoma, soy de la primera promoción, terminé en el 74, y de cardiólogo me formé en la Fundación Jiménez Díaz. Y mi mentor, entonces, fue el doctor Jerónimo Farré, en aquella época de la transición, donde se fumaba incluso en las salas de neumología y se coqueteaba, etcétera. Y, bueno, pues tuve la impronta en mi formación del doctor Farré, que algunos de vosotros lo conocéis, ese método, ese perfeccionismo que a veces te ata y te hace cuadrado y te limita tu desarrollo. Y a pesar de que realicé, como digo aquí, mi tesina en electrofisiología, ni me hice arritmólogo ni tampoco me cambié de equipo de fútbol del Real Madrid. Y, en fin, le tengo que agradecer a él mucho, lógicamente, en esa etapa. Y, además, que me facilitó, me encaminó a ir a Las Palmas de Gran Canaria, que esa fue mi segunda etapa. Y allí sí tuve, pues, una segunda residencia, una residencia donde realmente, pues, aprendí mucho, tanto de la vida como de la cardiología y muchos aspectos de las lagunas cardiológicas. Y aquí tuve el mentor Alfonso Medina, el cual nos dejó, nos abandonó hace pocos meses y el cual todos lo conocéis y por sus grandes y su genialidad y contribución a la cardiología intervencionista. Fijaros, esta es una foto que he recuperado. Curiosamente, ayer su secretaria, que era la persona que más confiaba a Alfonso, la mandó a mi secretaria, pero ya la tenía, era a finales del 78, unos meses antes de incorporarme, donde estoy con los hermanos Medina, fumando, como siempre, tal, y con Michael Tainan y su compañera. Y, bueno, Alfonso, como veis aquí, pues, el signo político no cuesta mucho, pues, ver por dónde tira, pero lo importante es que el año pasado, un viaje que hicimos juntos, pues, seguía manteniendo y coherente, al menos, a esa pensar, ¿no?, esa, diríamos, coherencia. Yo no es que quiera hacer aquí un in memoriam de él, pero sí voy a detener, porque creo que es una persona, un cardiólogo intervencionista, que nunca lo olvidaremos, ¿no? Allí, en Canarias, yo, pues, aprendí mucho. Aquí veis a Armando, aquí a la derecha, muchos años, hace muchos años, ¿eh?, Armando, y una reunión con la andaluza, conocéis a Carlos Infante, Federico Vallés, otro era de Málaga, no recuerdo el nombre, y, además, con Ramiro Rivera. Y aquí yo hice mi primera presentación, y veis usted qué puntero más original teníamos, ¿no?, en Canarias. Pero, bueno, pues, fue mi primera presentación que no se hacían, era excepcional hacerla de residente. Y lo que sí, ahí, es que la reflexión de cómo y lo que se hacía allí, allí, teníamos, fue una etapa de libertad, diríamos, de pensar, tú puedes pensar lo que quieras, pero de pensar y expresar todo lo científico, lo cual, de alguna forma, potenciaba la imaginación, ¿no?, del cierto valor, yo no he querido poner aquí, osadía, ¿no?, y del poder realizar. Y allí hacíamos lo que, no digo lo que nos parecía, lo que nos daba la gana, pero casi, ¿no?, y eso, indudablemente, potenciaba mucho la creatividad, ¿no? Yo, de Alfonso, aprendí mucho de las congénitas, cateterismos en congénitas, no sé, hacía la versión terapéutica, y, de hecho, pues, fijaros que este es mi primer artículo, del cual figuro en inglés, además, con una dedicatoria de él cuando yo partía ya hacia Granada, donde dice, pero sobre todo, no sé, me desea lo mejor para la futura etapa, que será excitante, pero sobre todo con enorme nostalgia por mi parte, ¿no? Lo guardo, lógicamente, tengo un gran recuerdo, por la amistad que me unía con él. Es un artículo que hicimos con Michael Tainan y Bob Anderson, que seguro que los cardiólogos pediatras de aquí lo recordarán. Posteriormente, pues, bueno, pues, ya vino la otra tipo de relaciones, como podéis ver aquí, y quizá, pues, fue Alfonso seducido, como, y se gestó el corpal por Pepe Suárez de Lezo, ¿no? Y, bueno, y afortunadamente, pues, tuvieron una relación muy fructífera y fabulosa, y que ha llevado incluso a hacer José Leff, el In Memoriam, que se publicará en julio en la revista española de cardiología. Yo seguí teniendo relaciones con él. Este fue mi último, digo, encuentro personal, porque profesional tuve después, los dos, ahí, en agosto de 2016, y he querido sacar y le he pedido permiso y me lo ha dado a Pepe Suárez de Lezo, él decía que dialogar y discutir con Alfonso a lo largo de los años que había sido uno de los mayores placeres, ¿no?, de su vida y su amistad y un enorme enriquecimiento intelectual, médico y científico, ¿no? Y yo lo suscribo por supuesto, ¿no? Y esta, diríamos, es la, diríamos, la dedicatoria, por así decir, que le, yo personalmente, me gustaría hacerle a Alfonso Medina. Bueno, pues, de allí salto a Granada, a montar la hemodinámica en Granada, me llama Azpitarte, me han llamado, ¿no?, a los sitios, tanto a Las Palmas como a Granada, y allí, pues, me encuentro, en Virgen de las Nieves, pues, me encuentro solo con Pepe Azpitarte, muy bien, muy lúdico, y allí encuentro un residente que termina la residencia que es Rafa Melgares, y al cabo de unos meses, después de haber ido con Alfonso Medina a Toulouse, pues, hacemos las primeras angioplastias en Granada, en julio del año 1984, ¿no?, pero, y bueno, y nos quedamos, lógicamente, sorprendidos, os podéis imaginar en aquella época cuando el cirujano, que era Teodoro Moreno de la Concepción, vio esto, pues, se asustó, dijo, ya no ponemos ni un puente más, ¿no?, cuando vio este resultado, claro, no sabíamos nada de la restenosis todavía, era angioplastia con balón, ¿no?, pero, fijaros que esa vocación, ¿no?, que me infundió, ¿no?, Alfonso por el cateterismo diagnóstico de las congénitas, que ha salido publicado, lo puedo decir, que él tenía especial, diríamos, debilidad por las congénitas, y lo digo, pues, no es una cosa privativa, porque tuvo un hermano que murió de una transposición completa de los grandes vasos y siempre estaba, digamos, obsesionado con ello, ¿no?, y aprendimos mucho con ello, ¿no?, y, bueno, yo apliqué los conocimientos que tenía y ahí en Granada, pues, empecé a hacer valvulotomías pulmonares, cuartaciones aórticas, pero lo que sí hice fue la primera valvuloplastia aórtica, tres casos, ¿no?, y que se hicieron en Europa, las que había, se habían hecho en Kansas City unos meses antes y nosotros hicimos en Granada y, además, fijaros, que lo que hacíamos es inflar un balón en la pulmonar como especie de ocluir la pulmonar para que el ventrículo izquierdo no se colapsara, esto nos lo decían los cirujanos, hacerlo, hacerlo para que así aguante la obstrucción que se produce cuando infléis el balón en la horta, ¿no?, y logramos reducir en las congénitas, estoy hablando en congénitas, estoy hablando en niños, no es adulto. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues, fueron publicados en el año 85 y, además, pues, fue premio de pediatría e, incluso, un año después, en el American Union of Cardiology, que era una revista de mayor impacto que tiene ahora, no existía el Jack, William Roberts, el editor, pues, en este editorial de adiós a la cirugía valvular, ¿no?, pues, refería que cuando no estaba la revista española indexada, los dos artículos de los tres publicados en la revista española de cardiología, ¿no?, bueno, pues, aquí termina la parte, digamos, personal, pasa a la parte del clínico, donde, y, normalmente, cuando llego al clínico, me llama Pedro Zarco, un cardiólogo muy carismático, de todos conocidos, y vengo a este mastodonte, pero llego a Madrid, y llego a Madrid y me encuentro esto, se había ido Manolo Gómez Recio, Luis Martínez Celval, al Mariano, y me encuentro, pues, con Camino Bañuelos, con Pedro Zarco, Ester de Marco, y algún cardiólogo joven más, algún residente, algún becario latinoamericano perdido, una sala antigua, y, además, teníamos que competir con el Gregorio Marañón. Entonces, reinaba en Madrid, era, no sabía, no había ni transferencias, no había red pública de hospitales, entonces, era en Madrid, y en Madrid estaba gobernada la diputación por el PSOE, ¿no? y, ¿qué es lo que hubo que hacer? ¿Qué es lo que hubo que hacer? Pues, tener paciencia y partir con Camino Bañuelos, que era la, y yo, pues, buscar, ¿y qué encontramos? Pues, el primero fue Andrés Íñiguez, que fue la residente, y lo incorporamos, después de Andrés vino Fernando Alfonso, luego vino Rosana, Fernando venía de La Concha, Rosana había estado de La Concha, venía de Denver, de Colorado, luego vino Javier Goicolea, que había estado en Las Palmas, y, entonces, este ya grupo, y aquí ya se empieza a agrupar talento, y talento que empieza ya, diríamos, a comulgar, y a hacer, y marcarse objetivos en común, y esto no sigue así, sino que luego, pues, se va moviendo, Rodríguez no se va a la Fundación Jiménez Díaz, viene Javier Segovia, viene Antonio Fernández Artiz, viene Javier Escanet, viene Manel Sabaté, estos dos últimos, los tres, vamos, Fernández Artiz venía de Boston, estuvo dos años en Boston, Escanet y Sabaté también estuvieron en Rotterdam, y, lógicamente, todos estos, los más, los más recientes, pues, hacen, y la historia, ¿no?, de la hemodinámica, de la cardiología del hospital clínico, ¿no? He incorporado a Dominica Angiolillo, porque estuvo cinco años con nosotros, y dos de ellos, incluso, llegó a hacer guardia, está Pilar Jiménez, Nieves Gonzalo, Borja Ibáñez, y el último de que se incorporó, vamos, el último, que abandonó los últimos años, su carrera profesional, fue Eulogio García, y que nos dejó hace dos años, o tres ya, por jubilación, ¿no? Entonces, ¿qué ha aportado el clínico? ¿no? Entonces, viene, bueno, pues, yo quiero, siempre se habla, aspectos, o se clasifica, asistencia, docencia, investigación, ¿no? el círculo virtuoso, o el triángulo virtuoso, o los tres pilares, pero se olvidan de uno, que es clave, que es la organización, la gestión, esto que se ha incorporado en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y que incluye, además, una plataforma tecnológica, de información y de comunicación fundamental, para que los demás, esos tres aspectos, puedan ser desarrollados, desarrollados con éxito y correctamente, ¿no? ¿Y qué hacemos en áreas de educación en la unidad? En el posgrado, pues, las tesis doctorales, muchas tesis doctorales, el entrenamiento programado en los MIR, formación en cardiología intervencionista, máster en cardiología intervencionista, deciros que tenemos un máster el primero, y probablemente hay muy pocos, que lleva ya 25 años, o sea, esa innovación se hizo pronto, el doctor Zarco, Pedro Zarco, era de los innovadores rápidos, incluso a veces poco racionales, por la, y era, quizá le faltaba cierto valor y osadía para hacerla, pero desde luego, era lanzado como el que más, a diferencia de otros que he nombrado, que cada uno de vosotros lo evalúe, como le parezca más adecuado. Y con respecto a los cursos, pues, aquí veis desde fisiología, de la parquiterapia, que empezó con Manel Salaté, Javier Escanet, las oclusiones totales, etcétera, eso hizo que en nuestro hospital, pues, vinieran muchos becarios, muchos fellows. Aquí hay 25 países, faltan dos, y los dos que faltan es de España, que aparte de los residentes, hay muchos, de los cuales veo aquí, que se han formado en cardiología intervencionista en el hospital clínico, ¿no? El Salvador e Ignacio, etcétera, y otro es un etíope, que nos recuerda la bandera de Etiopía, que estuvo, pero, y del más numeroso, pues, fue México, con más de 70 cardiólogos intervencionistas mexicanos, ¿no? Yo voy a resumir aquí muy rápidamente, diríamos, los estudios más importantes, todos colaboraron, Rosana, y publicó el primer Circulation, con la valvulotomía mitral, con seguimiento a 10 años, Raúl Meta Análisis, Javier Goycolea, etcétera, pero, no puede pasar, Fernando Alfonso, el gran publicador, que todos conocéis, que ha tenido que irse, por salir de viaje, y los estudios RIPs, los cinco estudios RIPs, que han originado casi 20 publicaciones, en revistas de alto impacto, desde el RIPs 1 al 5, todos se hicieron siendo promotor, el hospital clínico y la FIC, ¿no? Y otro de los estudios que tuvo gran impacto, fue el estudio diabetes, los estudios diabetes, sobre todo el primero, que era randomizado, los otros eran registros, dirigidos por Manel Sabaté, y también, luego Pilar, y que también, Pilar Jiménez, y también, pues, han salido, una importante, digamos, contribución científica, Pilar Jiménez, pues, estuvo en Houston dos años, y también hizo, pues, su estudio progénito en células madres, publicado en Circulation Research, un estudio randomizado, también multicéntrico, a nivel nacional, etcétera. No, no quiero poner aquí, no os hablo, ni de los esténs, ni de las mitrales, ni de nada, ni del láser, etcétera, y está, lo que sí es, a la hora de cuantificar, pues, la investigación, pues, están las publicaciones indexadas, más de 800 artículos de cardiología intervencionista, de hemodinámica, no de cardiología, de cardiología intervencionista, y estos son los números por año, y vemos que el aumento, pues, sigue siendo, pues, ¿no? Y no quisiera terminar, pues, sin Javier Escanet, y Antonio Fernández Ortiz, pues, los grupos de unidad de investigación que está haciendo, Javier Escanet, sabéis que es el maestro de la fisiología coronaria, y realmente casi se, 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 con el FFR, ¿no? Vamos, y antes con, con otra serie de parámetros tremendos que no son fáciles de entender, parecen casi a los arritmólogos, a los electrofisiólogos, y, y bueno, pero ahora nos ha introducido, Javier, una cosa nueva, las salas, si ya están bastante cargadas, nos ha metido de monitores, nos ha metido una serie de visores de, que nos cogen unas cámaras, ¿no? que nos graban, de tal manera que ahora ya lo hacemos prácticamente todo controlado y grabado, con el objetivo de comunicar y de interactuar y de facilitar lo que son los programas educacionales, y bastantes de vosotros habéis estado allí, lo habéis visto, yo no quiero hacer ahora propaganda a MedHome, que es la casa que lo ha hecho, pero sí es cierto que se le está sacando un partido importante, ¿no? Y aquí podéis ver cómo se interactúan los cursos y cómo se puede estar explicando los casos en vivo, tanto, pues, antes era una TAVI, ahora, pues, es una OCT con Nieves González, etcétera, entonces, bueno, pues, todo esto facilita, pues, el desarrollo de cursos y con mayor, diríamos, rentabilidad en el aprendizaje, ¿no? Y ya, finalmente, lo que se refiere a organización y gestión, decir que, pues, una de las cosas que se hizo hace 20 años fue un área del corazón, un instituto cardiovascular, uniendo la cirugía cardíaca, toda la cardiología y el vascular y los críticos, ¿no? Y aquí vemos la composición del instituto, el comité de dirección, la elección del director, esto que ponga autoridad reconocida y aceptada, deciros que yo no soy, yo fui director durante 10 primeros años, pero hace 10 años que yo no soy director del instituto, han sido otros dos, ya, y la implicación de la enfermería que es fundamental, ¿no? Tanto en el comité de dirección como a la hora de definir los procesos asistenciales y la continuidad de la red asistencial. Y deciros que la planificación de la atención cardiovascular, cuando elaboramos este libro en el 2011, sobre la regionalización y creación de redes asistenciales, ya el hospital clínico había creado una red asistencial para la cardiología intervencionista y para las arritmias. Empezamos en el año 2003, llevamos 14 años con el hospital periférico Severo Ochoa de Lleganés. Seguimos en el 2012, en plena crisis, con el hospital de Alcalá de Henares y a final de este año esperamos ya que se cierre el tercer hospital, que sería el Fuenlabrada, de cara a obtener una población adecuada, que son más de un millón de habitantes, porque la sectorización en Madrid nos ha llevado a la miseria, ¿no? Y ya termino, me voy despidiendo con cuál es la plantilla actual de la cardiología intervencionista del clínico. Como veis, de los antiguos quedan solo dos, Antonio Fernández Ortiz de Escanet, de los medianos, intermedia generación, queda Pilar y Nieves, y estos son los cuatro últimos jóvenes incorporados, que seguro que no son promesas, sino que ya son realidad en cuanto a talento. Pero yo no me quiero olvidar de la enfermería, ¿no? La enfermería, y sobre todo aquella que está especializada en cardiología intervencionista, también hacen historia de la unidad. No es que sea fundamental, es imprescindible, ¿no? Y esta es la enfermería, diríamos, actual que tenemos. Y esta es mi última diapositiva, y decir que estas personas que han salido del hospital clínico, pues yo estoy muy personalmente, estoy muy orgulloso de ello, nos hemos alegrado, han ido siempre a metas mayores, aquí tenemos tres jefes de servicio, Andrés Íñiguez, Manel Sabaté, Fernando Alfonso, una persona, un crack, que es Borja Ibáñez en el CENIC, y tenemos jefes de hemodinámica, como es Goico Lea, Raúl Moreno, o Rosana Hernández Antolín, y uno que dejó la intervencionismo, se dedicó al trasplante. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos, por tu magnífica exposición, que me ha encantado. sin duda, la historia del clínico es parte de la historia del intervencionismo español, y tú lo has expuesto de una forma amena y completa. Aparte, lo de Alfonso, pues también ha sido una cosa muy emotiva, un mini memoriam, que nos ha traído su memoria, y bueno, la verdad es que cumple con creces las expectativas de este tipo de sesiones. Y sin más, pues yo creo que tenemos que pasar a la última exposición, que es a cargo de Mariano Valdés. Mariano Valdés, como todos conocéis, es el jefe de cardiología del Hospital Virgen de la Risaca, de Murcia, es catedrático, y bueno, pues también fue seleccionado para este tipo de sesión por su larga trayectoria. También, le digo, en fin, de alguna forma se trata de, no de un homenaje, pero sí por lo menos de permitir que personalidades del intervencionismo cardíaco español, pues tengan una cabida en este tipo de sesión para contarnos cuál ha sido su trayectoria y sobre todo cuál ha sido la visión que tienen de la cardiología intervencionista. Y sin más, Mariano, pues cuando quieras puedes presentarnos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al comité por la posibilidad de estar aquí esta tarde, hablando de un tema un poco diferente de los que han hablado los demás. En principio, no voy a hablar en principio ni del hospital ni de ninguna cosa propia, sino que es un poco tratar de pensar un poco sobre el estado actual del intervencionismo cardíaco y al mismo tiempo del futuro. En principio, podríamos definir el intervencionismo cardíaco de esta forma un uso poco invasivo, no quirúrgico, de catéteres en el territorio vascular o en las estructuras cardíacas, tanto de un método diagnóstico como terapéutico de las enfermedades cardíacas. Y teniendo en cuenta en el año que estamos, yo creo que sería bueno, teniendo en cuenta que ya estamos en los 40 años de la primera angioplastia con Grunzig y los 15 años de la primera Tavi tratar un poquitín de ver qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron para poder aprender de ellos. La primera sería hablar un poco de Grunzig. Probablemente algunos, yo me imagino que todos es conocido, pero un poco ir viendo lo que pasaron puede ser bastante enriquecedor para saber un poco dónde estamos. Lo que decía Bernie Mayer de Grunzig era que para él hacer un angioplastia era como tocar un clarinete a diferencia de lo que es un cirujano que dice que tocaba el piano. Es menos complicado pero también es importante. Y yo quisiera un poco ver lo que en aquel tiempo fue capaz de hacer una persona como Grunzig donde, como veis, el catéter que tenía es absolutamente rudimentario, voluminoso. No había una guía que pasaba por el medio sino que había una especie de guía que salía un poco. El catéter era realmente un gordo y la única forma que tenían de ver lo que estaban haciendo era con la diferencia de presiones. De forma que cuando entraban por así decirlo en la oclusión la presión caía. Tenían que retirar un poco e hinchar. Al mismo tiempo el equipo radiológico era, podríamos decir, desastroso. O sea, no se veía nada, no se podía parar, etcétera, etcétera. Bueno, pues con estos medios es con lo que una persona fue capaz de innovar y producir la primera angioplastia. Uno puede pensar y decir, bueno, ¿y eso cómo lo hizo? Pues, bueno, la realización de la primera angioplastia evidentemente no fue precisamente, como pongo aquí, una revelación nocturna, sino que se basó en una gran cantidad de cosas que más o menos lo que podríamos decir los pioneros están puestos aquí. Fijaros que en 1929 un alemán, Werner Fortsman, hace el primer cateterismo y se lo hace a sí mismo. En 1953 Seldinger descubre, bueno, descubre, publica lo que hoy en día utilizamos de manera rutinaria. Mason Sons en 1958 está haciendo una ventriculografía y de repente al hacer la ventriculografía el cateter se va para atrás, entra en la coronaria derecha y dice, uy, si se pueden ver las coronarias. En el año 1960 Jutkins por primera vez describe los catéteres propios para hacer un cateterismo. Charles Dotter en 1936, perdón, 1963 de manera involuntaria al pasar un catéter se da cuenta de que dilata una arteria, la ilíaca y entonces va metiendo catéteres que son cada vez más gordos uno a través del otro hasta hacer la primera angioplastia periférica y en 1968 en Alemania se realiza la primera. ¿Cómo pasó eso? Pues fijaros aquí inventando la primera angioplastia y aquí hay una serie de cosas que os pongo para que veáis lo que estamos hablando de hace 40 años. Pues lo primero que hizo Kruse que era hacer una especie de balón que era lo más parecido a una salchicha. Fijaros donde lo hacía donde está su casa en el laboratorio de su casa es donde tenía este material que hacía a mano y los primeros cursos que había uno tenía que ir allí le daban unos catéteres se volvía y hacía la angioplastia y aquí está representado más o menos como había una estrechez pasaba al catéter y este era el catéter un catéter que era pues hoy en día si nos dieran ese catéter probablemente que no lo haríamos esto era la forma de inyectarlo incluso experimentalmente como veis las cosas no salieron demasiado bien fijaros en este en este experimento animal el infarto que se llega a producir tuvo la suerte de encontrar luego un experto retirado en plásticos que le sugiere usar por primera vez el ponivirino hace la primera angioplastia femoral en 1974 otra persona le cambia porque al principio solamente trataba de hacer periféricas y le dice que lo mejor es cardiológico y a pesar de que como luego veremos los cirujanos no han sido siempre nuestros grandes amigos en este caso el jefe de cirugía de su hospital y Marco Turino trabajan juntos y a pesar trabajan juntos en experimentos y es lo que poco a poco pone en marcha cuando pasa de periférico al central es cuando descubre una casa que probablemente a muchos ya ni le suena como es Schneider y aquí precisamente en esta parte de abajo es donde tiene lugar Schneider como fábrica y se producen por primera vez los primeros catéteres encontrar el primer paciente le costó dos años dos años estuvo tratando de ver si encontraba un primer paciente porque encontrar entonces un paciente monovasor era complicado prácticamente se hacía un cateterismo aquellos pacientes que con el tratamiento médico no se podía hacer y como tardaban mucho tiempo al final salían muchos más multivasos que monovasos el primer intento fue un paciente de 73 años pero que no se pudo ni sondar y que por lo tanto el paciente acabó muriendo y en septiembre de 1977 trató un paciente de 38 años que vino de otro hospital ese paciente tenía muchos problemas y compartía habitación con un operado que le dijo que de operarse nada le dijo que lo había pasado fatal le enseñó todas las cicatrices que tenía y entonces Grunzig le pudo más o menos animar de que él tenía una técnica que podía ser mucho más simple y que por lo tanto se decidiera por ello evidentemente le dijo que era la primera vez que se hacía en el mundo y que probablemente a lo mejor tendría luego a lo mejor hasta que hacerle una cirugía de urgencia pero el paciente que está aquí como veis aquí pues dijo que sí y esta es la lesión que tenía en la descendente y aquí veis la lesión después de la ansioplastia este primer paciente vive 40 años después ¿qué pasó tras el primer caso? después del primer caso podríamos decir que recibió de todo fundamentalmente bofetadas predominaron los celos y la envidia de sus superiores de estar en un piso digamos bajo del hospital lo mandaron a la menos dos y directamente el informe de la ansioplastia ni se lo dieron a firmar a él estaba en tercero o cuarto lugar al cabo de tres años solamente había podido hacer 200 casos entonces en Estados Unidos evidentemente le tentaron y se fue a la Emory University un aspecto importante como podéis saber aquí son sus cursos prácticos y en estos cursos prácticos están aquellos primeros pioneros aquí pues está Mayler aquí está Dorros aquí está Radeford hay mucha gente que luego fueron evidentemente los siguientes a mí me gustaría aunque sea brevemente si lo encuentro vaya bueno había una él mismo estaba explicando cómo se hacía la siguiente cosa era la TAVI y aquí la persona indicada es el Cribier y Cribier lo primero que dice es que está en deuda con Grunzig que Grunzig realmente fue el iniciador de la especialidad de intervencionismo cardiológico y que realmente representó una fuente de inspiración y que si en ese momento estuviera ahora Grunzig pues estaría asombrado y orgulloso de lo que él creó y la capacidad de transformar y empieza diciendo una cosa que es importante como la TAVI o la TABER es un ejemplo fascinante de investigación traslacional como fue un concepto de una idea de ese concepto de una idea pasó a la experimentación animal de la experimentación animal pasó a la práctica clínica y de la práctica clínica a los estudios y a la evidencia médica y que tenían un punto en común la angioplastia y la TAVI donde fue la feroz oposición de los expertos la mayoría de los cirujanos cardiotorácicos que la consideraban totalmente irrealística ideas estúpidas que nunca darían resultado tanto unos como otros pasaron exactamente por eso fue necesario en ambos casos tanto para Grunzi como para Cribier un convencimiento propio un coraje y una perseverancia pero además la forma de actuación fue totalmente diferente cuando empezamos a hacer una angioplastia empezamos por los casos sencillos en cambio las autoridades sanitarias en la TAVI nos hicieron pasar por lo peor de lo peor en aquellos pacientes que prácticamente tenían un pie en la tumba de forma que si no nos cargamos esa técnica poco faltó para que nos la cargáramos ¿cómo nació el concepto? pues el concepto nació de la valvuloplastia la valvuloplastia empezó en aproximadamente 1983 y lo que se daban cuenta es que la valvuloplastia inicialmente funcionaba bien pero que al cabo de poco tiempo se restenosaba y él pensó directamente cómo arreglar el problema de la restenosis y además se dio cuenta con un estudio en cadáveres que cuando cogía y metía un balón en unas arterias con las válvulas calcificadas las válvulas se abrían del todo de manera circular es decir que era posible desplegarlas y que además como veis aquí cuando ponía un palmasás grande de 23 milímetros aquello sostenía totalmente de forma que luego para arrancarlo tenía que tirar realmente con mucha presión porque quedaba fijo en la raíz aórtica con la ayuda de nuevo a pesar de todo de un cirujano hizo a mano un modelo que es este de aquí que veis por primera vez y trató a continuación de buscar una comunicación con la industria lo mismo que pasó en el caso anterior con Grunzig y encontró dos antiguos ingenieros de Johnson & Johnson que creyeron en su idea firmaron un contrato pero al cabo de un año y medio no hicieron absolutamente nada entonces se lo presentó a Martin Leon y a raíz de la presentación en Martin Leon fue cuando directamente empezó el programa realmente de la Estadis en 1999 se funda la compañía que es Percutaneous Valt Therapy buscando una ingeniería que fue de una industria de Israel y con una persona que había sido ingeniero de Metron y que fue la base para la investigación se hicieron unos modelos que al principio fueron poliméricos y luego pasaron directamente a ser tisulares y como veis aquí se hicieron pues vamos casi casi como hacía Grunzig una serie de estudios de durabilidad etcétera etcétera y esta es la primera de las válvulas que hubo antes de pasar a humanos se hizo un crucial experimento del implante durante cinco meses en la horta abdominal para estar seguros de que aquello funcionaría y la primera realización se realizó el 16 de abril del 2012 era un paciente de 57 años en son cardiogénico donde podríamos decir que hoy en día sería la contraindicación absoluta de ponerle una tabi tenía de todo pero sin embargo de nuevo era difícil encontrarlos y cogieron y directamente era la única opción de nuevo tanto los pacientes como sus familiares aceptaron el riesgo para mayor complicación todo lo había diseñado con vía retrógrada pero en este caso tuvo que hacerlo a través de transeptal y vía anterograda a pesar de todo el procedimiento fue satisfactorio mejoría espectacular inmediata sin insuficiencia órtica severa sin oclusión corrar área y sin daño mitral del 2000 al 2005 se hicieron dos estudios de viabilidad en el 2005 el número de implantes llegó a 100 y en el 2004 la empresa fue comprada por Edwards y quiero que veáis en esta de aquí dos cosas que yo creo que son importantes fijaros los ojos de estos tres que fueron los primeros que pusieron una tabi cuando estaban desplegando la tabi estaban un poco horrorizados sin saber realmente aquello que iba a pasar y luego la otra cara que quiero que veáis es la de Cribier aproximadamente a las dos horas de haber implantado la tabi la cara de satisfacción que tiene el doctor Cribier 15 años después del primer implante podríamos decir que es uno de los mayores avances médicos cardiológicos de la última época la tabi aparece en el 2002 para cambiar drásticamente el panorama de la medicina cardiovascular ha sido una tremenda fuente de inspiración para el desarrollo de nuevas tecnologías puede esperarse que aumente un 30% se ha implantado ya en más de 300.000 pacientes y la tienen más de 65 países ¿qué podemos aprender de estos primeros? ¿cuál sería por así decirlo su herencia? pues nosotros como cardiólogos intervencionistas tenemos una serie de cosas que llevamos una creemos que menos invasivo es mejor tanto para los pacientes como para el sistema sanitario en general menos invasivo significa procedimientos realizados con catéteres no cirugía por mucho que los cirujanos nos vendan lo mínimamente invasivo nunca va a ser mínimamente invasivo comparable una punción radial mínimamente invasivo lo que supone poner una tabi con estos dos agujeritos en un sitio y en otro sitio y esto es por lo que hoy en día los pacientes informados realmente lo único que no quieren es entrar en cirugía en segundo lugar somos adictos a la tecnología especialmente a todos los artilugios que acortan los procedimientos disminuyen las complicaciones y expanden nuevas indicaciones terapéuticas hemos mejorado los accesos tenemos dispositivos de cierre hemos mejorado los catéteres diagnósticos y los catéteres guías las guías intracoronarias de diferente tipo los balones los esténs los polímeros de los esténs tenemos dispositivos de cierres congénitos de coartación de valvuloplastias mitrales y aórticas cierres de orejuela implantes valvulares reparaciones leaks valvulares cierre de comunicaciones ablaciones septales y todo con disminución del tamaño de las vainas con dispositivos de más fácil uso y seguridad y con tecnologías totalmente percutanías en tercer lugar somos apasionados de la investigación clínica y experimental con la medicina basada en la evidencia sobre todo en cada cambio terapéutico y en los procesos de desarrollo intervencionista y aquí como veis tenemos cuatro revistas donde hoy en día han necesitado que salieran del concurso general ya no es el YAC el Circulation sino son específicamente de nuestra especialidad probablemente no haya otra subespecialidad cardiológica con tantos ensayos aleatorizados demostrando el beneficio de las técnicas utilizadas confiamos cada vez más en la imagen asociada una nueva subespecialidad que además creemos que la debemos hacer nosotros nosotros somos los que debemos leer las arterias coronarias en el TAC nosotros los que debemos leer las arterias periféricas para poner una TAVI los que debemos medir los anillos directamente como veis aquí lo mismo que hacemos con el IBUS con la OCT para el implante de una TAVI el ECO incluso las técnicas de fusión para una y otra cosa somos apasionados en la relación entre la medicina clínica y la rápida comunicación y no hay más que ver aquí la cantidad de congresos educativos entrenamiento de médicos iniciativas de los pacientes y oportunidades de mercado estos son algunos de los que podríamos ser pero evidentemente lo hemos hecho directamente para formar y al mismo tiempo para dar una información y tenemos un inquieto espíritu empresarial aceptamos riesgos rápidamente a las nuevas terapéuticas tecnologías terapéuticas tenemos una estrecha cooperación pertenecemos a los albisor y bor aceptamos los riesgos de técnicas que si no son buenas las eliminamos colaboramos con las empresas en las mejoras del material existente y aportamos nuevas ideas tecnológicas y por último apoyamos y promovemos colaboraciones globales y multidisciplinarias y gracias a nosotros se crean los hard teams como veis aquí directamente publicadas recientemente en las guías del 2017 y fijaros aquí de lo que hablamos de globales donde el partner 1 tenía 21 centros 17 de Estados Unidos el partner 2 25 el UAS Pivotal Trail de la Corval 45 el partner 2 57 el Surtabi 87 la Sapien 3 57 los dos estudios realmente del IFR como veis aquí 13 hospitales y 49 y el Comperacut de 24 centros en Europa y en Asia ¿cuál es el estado actual del intervencionismo cardíaco? pues durante más de tres décadas el intervencionismo cardiológico ha evolucionado en etapas desafiando opiniones convencionales y salvando obstáculos biológicos la innovación combinada con estrictos y rigurosos principios científicos y una colaboración globalizada ha dado lugar a una atractiva subespecialidad médica pero actualmente por múltiples factores se encuentra en una engrucijada por una parte el resurgimiento del tratamiento médico óptimo el CURASH segundo la constante reevaluación de las indicaciones de revascularización coronaria el POSINTAX no sólo en pacientes diabéticos tercero la presión de los cirujanos que pretenden convertirse en hemodinamistas sin título ni formación y por último las presiones financieras todo ello limita al crecimiento futuro del intervencionismo cardíaco ¿y qué podríamos decir del futuro? pues el futuro y la innovación ha de dirigirse a una necesidad médica específica y bien definida idealmente debe de tener un mercado con terapias actuales no satisfactorias ha de ser una técnica basada en catéteres poco invasiva y no quirúrgica puede tener alta tecnología pero tiene que ser sencilla de explicar y fácil de usar ha de tener una vía de aprobación clara y segura ha de estar necesariamente basada en la evidencia clínica ha de tener una estrategia global y ha de ser costo eficacia es el momento por lo tanto de volver la cabeza atrás redescubrir los éxitos pasados extendiendo el modelo a otras necesidades cardiológicas no cubiertas que yo me he planteado cinco una el intervencionismo coronario donde tenemos que empezar a actuar sobre la angioplastia compleja y de alto riesgo segundo la farmacología coadyuvante la revolución estructural la insuficiencia cardíaca y la ayuda tecnológica de la imagen la primera es el intervencionismo coronario en la angioplastia compleja donde evidentemente las oclusiones totales el tronco la enfermedad difusa la enfermedad compleja con calcio y bifurcaciones y las rechazadas de cirugía deben de formar parte de nuestro armamentario es verdad que esas van a ser angioplastias más complejas pero no podemos dejar esta parte tan importante de hoy en día de la enfermedad coronaria cosas que son paradójicas fijaros aquí en estos grupos de dos registros de síndromes coronarios agudos como se ve precisamente que los de alto riesgo son precisamente cuando hacemos menos intervencionismo a pesar de que son los pacientes que tienen más mortalidad y aquí lo mismo en pacientes como veis aquí los bajos riesgos son aquellos directamente donde tienen menor índice bien de hemodinámica o bien de intervencionismo si vamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca fijaros que los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen de base enfermedad coronaria o que no tienen enfermedad coronaria el tanto por ciento de pacientes que se hace angioplastia perdón que se realiza un estudio bien diagnóstico bien terapéutico es realmente bajo tengan de enfermedad de base enfermedad coronaria o no tengan enfermedad de base y en aquellos pacientes incluso con troponinas elevadas que tienen fracción de eyección normal solo el 0,8% son revascularizados de forma que es otro campo de esas angioplastias complejas donde dejamos en el camino el segundo es la farmacología coadyuvante donde tenemos que mentalizarnos que tenemos dos partes de la balanza una parte de la balanza donde tenemos que disminuir los riesgos y por otra parte tenemos que evitar las complicaciones hemorrágicas y hoy no podemos conformarnos con lo que nos conformábamos antes una heparina y una aspirina sino que tenemos hoy en día una gran cantidad de elementos y de fármacos que evidentemente tenemos que clarificarlos en tercer lugar es la revolución estructural y esa revolución estructural donde posiblemente no se da en España porque evidentemente el crecimiento de la cierre de la oclusión de la aurícula izquierda no es lo que se da en España comparado con el resto del mundo pero está claro que el crecimiento estructural si vamos aquí en el año 2017 y en el año 2021 como veis la cosa es significativa y para haceros una idea fijaros la cantidad de válvulas que existen hoy a nivel aórtico hay dos que son las válvulas estándar hay otras que tienen la marca CE y el uso clínico cada vez va en aumento hay otras que son inactivas y hay otras que están totalmente estudiándose y si ponemos la cantidad de válvulas que hay aquí fijaros aquí si hay válvulas y válvulas solo aórticas con lo cual la tendencia de las empresas evidentemente podríamos decir es a perfeccionar una válvula de forma que aumentemos la eficacia y disminuyemos la montalidad y si eso lo decimos con respecto a la válvula aórtica fijaros lo que hay aquí de la válvula mitral tanto en reparaciones como en reemplazamiento tanto en el mitraclip como en la nuloplastia como la nuloplastia directa como el reemplazo como incluso otras y esto es lo que va lo que está existiendo en las evoluciones estructurales y esto además es dicho por un cirujano donde hace unos años los cirujanos decían lo único el único tratamiento era la cirugía pasamos a continuación donde el gol estándar era la cirugía a continuación que la cirugía es la preferida para tratar a pacientes de riesgo intermedio y bajo ya el riesgo alto lo habíamos eliminado donde hoy en día en la TAVI se hacen pacientes de riesgo intermedio y ellos mismos acaban diciendo que al final solo habrá cirugía en aquellos pacientes que tengan una contraindicación para poner una TAVI y este es el resultado por así decirlo de lo que ven la mayoría de los cirujanos a la vista del crecimiento del intervencionismo cardíaco pero al mismo tiempo tenemos nuestros problemas y los problemas que tenemos se ven en este caso donde Maisano en Zurich que probablemente se tuvo que marchar de Italia por una serie de problemas pues como veis dice aquí entrenamiento de nuevos intervencionistas híbridos que combinen unos conocimientos y unas actitudes de cardiología de cirugía y de imagen pero lo de híbrido siempre va en un sentido donde los cirujanos sí que pueden entrar en el grupo de intervencionistas porque nosotros nunca le decimos a los cirujanos que queremos empezar a hacer reconstrucciones mitrales pero fijaros lo que dicen de la válvula mitral dice primero a diferencia de la válvula órtica necesitan menos conocimiento de las guías la segunda cosa que nos dicen que los intervencionistas tenemos estamos tan ocupados que les dejamos más o menos les vamos a dejar más o menos la válvula mitral que la válvula mitral es la última oportunidad de subirse a este tren y que estos procedimientos muchos de ellos van a requerir todavía un abordaje transapical y aquí en el curso directamente habla y diciendo de que lo mismo que ha construido un sistema híbrido de combinación pues lo que tiene que construir ahora es el híbrido de intervencionismo en cuarto lugar la insuficiencia cardíaca y como veis en la insuficiencia cardíaca pues vamos a tener vamos a poner cada vez sistemas cada vez más pequeños están los shunt intraatriales los sensores para ver realmente cómo funciona esa insuficiencia cardíaca y hasta la forma de restaurar la función ventricular y por último la ayuda tecnológica de la imagen donde la ayuda tecnológica de la imagen ha cambiado de manera diametral como veis aquí desde el road mapping coronario el road mapping era una cosa absolutamente desde hace mucho tiempo en la periférica porque no se movía pero ya las empresas han conseguido directamente que a pesar de moverse podemos tener road mapping directamente como veis aquí desde el punto de vista cardíaco donde después de hacer una sola inyección tendremos una máscara y nos permitirá concretamente poder dirigir la guía y al mismo tiempo evitar con ello la radiación nuestra y de los pacientes y lo mismo sucede con esto como con el Stembus digamos en vivo donde vamos a ser capaces de ver directamente cómo se expande el stand cómo se expande y las relaciones que tienen unos que en otros y de la misma forma tenemos hoy pues nuevos tags que son de doble fuente como veis aquí que permiten unas cosas que nunca teníamos antes como veis esta imagen de esta coronaria donde no se ve nada y que cuando nosotros con este tipo la manejamos al final acabamos viendo realmente la luz a diferencia de lo que se veía en la otra que el calcio nos lo llenaba todo cómo somos capaces incluso de aquí de eliminar el calcio y por lo tanto valorar mucho mejor la luz o cómo incluso durante el mismo procedimiento vamos a ser capaces de valorar realmente la perfusión del miocardio bien con el yodo bien con adenosina o con una perfusión real de forma que casi casi al mismo tiempo las lesiones que sean intermedias vamos a ser capaces de poderlas distinguir de propia tecnología lo mismo sucede con esto otro como el hard navigator nuevo de philis donde realmente va a tener una segmentación automática unas medidas automáticas va a poder planificar registrar y ser guiados en tiempo real como aquí en este caso de la válvula donde nos va a dar directamente el perímetro y nos va a dar el área en este caso de reparación mitral donde vamos a poder medir el perímetro y la dirección perdón el perímetro y el área de la válvula mitral y además el ángulo que mantiene con la válvula órtica en este caso de cierre de la orejuela donde vamos a poder exactamente valorar el tamaño la profundidad y la distancia o en este otros métodos donde en este caso de la casa Siemens vamos a ser capaces directamente de valorar de nuevo anatómicamente con mucha mayor precisión en este caso una orejuela izquierda en este caso como se ve perfectamente para una válvula de aórtica donde tenemos que ponerlo y donde están las coronarias o en este caso de una de un leak aórtico donde se ve directamente donde está el leak y luego lo podemos poner en la imagen angiográfica y en la imagen angiográfica al moverla no se va de un sitio a otro sitio o como el IBUS vamos a tener de manera sistemática una corregistración de forma que vamos a saber exactamente con el IBUS aquella zona de la arteria coronaria donde la estamos viendo que podemos por lo tanto perdón o esta imagen holográfica donde directamente con una sola visión vamos a ser capaces de ver una imagen tridimensional que no teníamos antes y probablemente no demasiado tarde el uso de robots donde directamente nos va a ser más fácil y menos cansado realizar ciertas intervenciones para acabar que pensaría Grunzig y que pensarían los pioneros de la cardiología intervencionista actual pues probablemente aprobarían el hecho de generar medicina basada en la evidencia para tomar decisiones críticos probablemente estarían abrumados y eufóricos de ver la explosión tecnológica que ha superado muchas de las limitaciones del intervencionismo percutáneo coronario estarían cautivados por la extensión del tratamiento con catéteres a la patología estructural cardíaca quizá algunos horrorizados con el uso inapropiado de algunos dispositivos preocupados con algunos que no practican con los altos estándares de calidad y ética y angustiados por la cantidad de factores externos sociales económicos y políticos que tratan de interferir en la práctica médica a pesar de nuestras limitaciones y con la experiencia en un desarrollo impresionante de nuestra especialidad yo quiero concluir que no ha habido un mejor tiempo que este para ser un cardiólogo intervencionista muchas gracias aplausos aplausos Gracias.